Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, después de hacer la carga de la cámara, es colocarle la memoria, ok? La memoria es una memoria micro SD, tiene que ser clase 10, ok? hasta 32 GB Como les comenté anteriormente, la memoria va ubicada en un costado de la cámara Colocamos la memoria para que la cámara tenga donde registrar las funciones que le vamos a dar ¡Suscríbete al canal!